CACAO DOMINICANO Cortés Hermanos es una empresa con más de 90 años en el mercado de la República Dominicana, por lo que apoyar esta iniciativa que busca resaltar la producción nacional es más que un orgullo y un privilegio para nosotros. El cacao dominicano es reconocido mundialmente, por ende, contar con este sello que nos distingue como productos hechos en República Dominicana es motivo de orgullo para nosotros. Invitamos a todas las empresas a formar parte de este importante proyecto que busca apoyar la industria nacional. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, Hecho en República Dominicana, Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD.